Hola, señor John Orlando. Señor Orlando, señores de la Fundación, para el Ministerio de Gobierno es un honor suscribir un convenio con la Fundación TerceZom. Bueno, nosotros estamos tratando de transformar un país de tercer mundo a un país de primer mundo. Para poder hacerlo tenemos que velar porque todo el país ingrese en el primer mundo y no quede en resabios. En este ministerio, por ejemplo, está el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Por ejemplo, el 26% de la población panameña es pobre y el 11-12% de la población es indígena y el 95% de los indígenas son pobres. Significa que el 40% de la pobreza en Panamá tiene cara indígena, tiene rostro indígena. Si nosotros no incorporamos a la población indígena al desarrollo, pero a un desarrollo entendido dentro de los códigos culturales de los pueblos indígenas, nunca pasaremos a ser un país desarrollado. Señalaba hace unos días en un encuentro entre el Gobierno Nacional, el Presidente de la República y todos sus ministros, con todos los caciques de las siete etnias y las cinco comarcas, que hace 30 o 40 años de desarrollo era echarle cemento y acero a todos. Y los indígenas nos decían, ojo con los bosques, ojo con el agua, la madre tierra, y ahora reconocemos que tenían razón en la advertencia. Entonces, el modelo de desarrollo que estamos planteando para los pueblos indígenas tiene que ser muy respetuoso de su cosmovisión, pero no simplemente por cortesía, simplemente porque va a ser de provecho para Panamá incorporar esas preocupaciones a lo que debe ser el desarrollo. Asimismo, en el tema de nuestra juventud. En un país donde hay alta criminalidad y esta en buena parte viniera de organizaciones juveniles como las Maras en Centroamérica, es muy difícil salir de la pobreza, es muy difícil entrar en el desarrollo. El desarrollo requiere de paz social. En Panamá tenemos solamente 7.000 pandilleros, en Honduras tienen 100.000 o más. El Gobierno Nacional ha desarrollado una estrategia múltiple para atender este tema. Hay un programa que se maneja del Ministerio de Seguridad, de Barrios Seguros, que busca el reclutamiento de estos jóvenes de las pandillas a capacitaciones y luego empleos formales en la construcción de viviendas y de otras obras de interés social, donde se les paga un bono alimentario por estudiar y luego se les paga un salario completo por trabajar. Esto tiene la virtud no sólo para el propio joven, sino para la seguridad del país, porque el joven ese que ha sido reclutado por los programas gubernamentales ya deja de ser el food soldier, la infantería de las bandas criminales. Y en una estructura criminal podemos hablar de las pandillas, las bandas y los cárteles transnacionales. Cuando le quitamos la infantería a las bandas, estamos afectando también la capacidad, tanto del crimen organizado local como internacional, de continuar en esas actividades que afectan nuestra seguridad porque destruyen nuestra armonía. Pero cuando ya un joven entra en conflicto con la ley y queda bajo custodia del Estado, si lo manejamos en base a una justicia punitiva, probablemente estemos empeorando la situación en el tiempo. Si al contrario, aprovechamos ese tiempo para una justicia rehabilitativa, entonces ese joven va a salir no sólo para no delinquir, sino para ser un ente productivo que va a contribuir con la sociedad a la que regresa. El trabajo que podamos hacer con ustedes pues es de altísima importancia para lograr una armonía social que nos brinde una sensación y una realidad de mayor seguridad a todos. Si nosotros en lugar de tener un 80% de reincidencia, tuviéramos un 20% de reincidencia como han logrado tener en el norte de Europa, Panamá sería un país mejor para todos, incluyendo para estos jóvenes que en algún momento entraron en conflicto con la ley y que ya tienen una forma estructurada, positiva, productiva de contribuir y ganarse la vida. Entonces apreciamos enormemente el esfuerzo que ustedes pueden hacer con nosotros, pero queremos hacer más, porque cuando uno tiene una población de 17 mil personas privadas de libertad entre los adultos, y en un censo que a mí me tocó aplicar a principios del siglo 21, un programa para la Unión Europea, si bien el 5% de los delitos lo cometían los jóvenes, hasta que el 95% lo cometían adultos, cuando hicimos el censo a los adultos en el sistema penitenciario resultó que el 85% empezó a delinquir como menor de edad. Nosotros atajamos el ciclo en los menores de edad, reclutando a los pandilleros y estructurándolos antes de que sean condenados por ningún delito. Y si rehabilitamos a los jóvenes que ya entraron en conflicto con la ley, no solamente estos jóvenes van a vivir más, porque normalmente mueren jóvenes por dedicarse a la actividad en la que estaban, y van a ser entes productivos, sino que va a reducirse la criminalidad en general en el tiempo, porque van a dejar de ser adultos que continúan un camino delincuencial porque los sacamos a tiempo. Pero esa población que todavía crece en el orden del 25% anual, y es un crecimiento acelerado, porque el año anterior creció 21%, y el tras anterior creó 17% y antes 13%, así que está creciendo la población penitenciaria y está creciendo aceleradamente. Si a esa población adulta no le ofrecemos una política de cero ocio, en donde tengan que ejercitarse o hacer deporte, trabajar de forma remunerada, estudiar y recibir apoyo psicológico, moral, religioso, diariamente, estamos perdiendo el tiempo, pero además estamos llevándolos a niveles de delincuencia superiores cuando salen. Ahora, ¿cómo hacemos para darle trabajo remunerado allá en la joya donde están 11.000 de los 17.000? Queremos desarrollar un programa de industrias de reciclaje, tanto de los desechos orgánicos que se producen en el sistema, como aquellos no orgánicos, como botellas, latas, etcétera, con otros programas como el procesamiento de la chatarra de los buses que estamos sacando del sistema de transporte para introducir los nuevos sistemas, y de las propias chatarra que reproduce el gobierno con vehículos viejos y muebles, les queremos producir una serie de industrias de reciclaje en el área de la joya que le ofrezcan trabajo a los privados de libertad de forma remunerada. Y entendemos que ustedes también tienen experiencia en eso en la que nos pueden ayudar. Así que sentimos que este acuerdo es de múltiple beneficio para lo que queremos hacer con los jóvenes infractores, lo que queremos hacer con los adultos privados de libertad, y en general con lo que queremos hacer para que Panamá sea un país de primer mundo, de una sociedad armónica, que se desarrolle equitativamente, y en donde todos podemos sentirnos orgullosos de ser panameños y contentos de vivir aquí. Muchas gracias por haber escogido a Panamá como un lugar desde donde prestar este servicio, pero un doble agradecimiento por haber determinado que Panamá también es un país donde vale la pena tener programas de la fundación. Muchas gracias por este convenio y buenas tardes.